A todos los miembros de Cruz Roja queremos agradecer a Belén por ser la impulsora de esta iniciativa tan satisfactoria para todos y al mismo tiempo agradecer a la población en general, a los voluntarios, a las asociaciones, a las instituciones, a todo el mundo que ha creído en esta iniciativa y que ha hecho que fuera posible y tan exitosa. Belén, cuéntanos, ¿está aquí el dinero de la recaudación? Cuéntanos cuánto ha sido, cuánto va a quedar para Cruz Roja. Pues a ver, hoy por fin ya sí que ha llegado el gran día, hemos contado el dinero, Cruz Roja ha hecho el recuento aquí esta mañana delante de todos vosotros y podemos decir que el Mercadillo Solidario ha sido un éxito, eso yo creo que todo el mundo que estuvo allí lo puede ver. La participación ha sido máxima, la colaboración también. Quiero destacar que esta recaudación que hoy vamos a decir aquí exactamente cuánto ha sido hasta el último céntimo se ha hecho euro a euro porque en nuestro mercado uno tenía productos de precio alto, se vendía todo a uno, dos, tres euros y en fin, ha sido todo con mucho esfuerzo de muchas personas que han ido a dejar ahí lo mucho o lo poco que tenía. Incluso ha ido gente que se ha gastado un euro pero se lo ha gastado y eso es digno de merecer porque, en fin, de destacar porque la solidaridad de todos al final va a ayudar a mucha gente y quiero recordar a todo el mundo cuál es el objetivo de la recaudación de estos fondos que no es otro que el comprar alimentos y satisfacción en las necesidades básicas de familias de novena que en este momento lo necesitan. Y este dinero va a servir para eso, con lo cual, bueno, estamos todos muy orgullosos, nos congratulamos de ello y que la gente se haya volcado. Y ahora mismo, bueno, voy a decir que entre la venta de tickets que se produjo en el mercadillo, el 20% de colaboración con el que participan los artesanos que estuvieron presentes también en nuestro mercadillo solidario, los donativos que personas y entidades de esas han hecho a la cuenta que se facilitó de Cruz Roja en la caja de oro del Mediterráneo y la venta de las galletas solidarias. A día de hoy, bueno, digo a día de hoy porque, sabemos que la galleta solidaria se va a seguir vendiendo hasta el día 20 de diciembre, con lo cual le pido a todo el mundo que por favor compren estas galletas porque estas galletas son de verdad el impulso de este proyecto y lo que va a hacer que mucha gente de estas ramidades pues tenga unos buenos días y una calidad de vida que de verdad se merecen. Bueno, pues como iba diciendo, el total de beneficio para la Cruz Roja que se ha recogido es de 8.077,64 euros. Repito, 8.077,64 euros. Nosotros hacemos entrega de este dinero en efectivo a la Cruz Roja porque, en fin, así se recogió el mercadillo y, bueno, estamos encantados de haber podido colaborar, participar y desde aquí quiero agradecer a todos los voluntarios de City Market Novelda y de Cruz Roja, por supuesto. Sin ellos esto no hubiera sido posible. A mí me han preguntado ya muchas veces, fue como se me ocurrió la idea y digo, bueno, esto ya está ahora lo de menos. Lo de menos es cómo la hemos hecho posible y cómo hemos llegado hasta aquí. Y cuánta gente se ha involucrado en organizar este evento y lo bien que ha salido, gracias, que mucha gente ha puesto mucho de su parte. Y yo probablemente sea la pieza más pequeña de este rompecabezas, pero estoy muy orgullosa de la gente que ha participado. Gracias. Gracias.